No sé cómo decir Es como encuentro la manera de ser yo Que me aleje del silencio por miedo a perderte, por miedo al error ¿Dónde está mi lugar? Me quiero arriesgar Aunque duela me voy sin viento Ya no hay vuelta atrás Hoy quiero empezar Dime si no es mejor si empiezo Y siento que ya no puedo Si caminamos en otra dirección Y ya no sirve romper los huesos Si el horario se acabó El tiempo cura el recuerdo De las huellas del dolor Ya no me asustas si pienso Que lo de perdernos fue cosa de dos ¿Dónde está mi lugar? Me quiero arriesgar Me quiero arriesgar Aunque duela me voy sin viento Ya no hay vuelta atrás Hoy quiero empezar Dime si no es mejor sin viento ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuve sin mí? ¿Cuánto tiempo estuve sin mí? Y ya no ves que ahora encontraré ¿Dónde llega? ¿Cuánto tiempo estuve? A mi lugar, donde vena me voy, me voy sin miedo ya No hay vuelta atrás, hoy quiero empezar Dime si no es mejor sin miedo